Hola a todos, soy Fox de Team Random Play y aquí seguimos en Singularity después de un gran bache. Por lo cual no me acuerdo ni por dónde iba, pero bueno, vamos a intentar... Ah, sí, me acuerdo. Qué bajo lo digo, qué extraño. Bueno, mmm... Aquí es lo que vi, que os dejé ahí con la intriga. Aquí vi esto, que obviamente no me sirve de momento. Y vi esto de aquí, que no sé para qué sirve, no lo llevo a accionar. Anda, vale, estamos bajando el nivel del agua. Y no estoy cronometrando para variar. Bueno. Estoy grabando ahora con mi Relish Action y a ver qué tal me va. Bastante más fluido parece ser. Y no tengo ni pajones... Ah, mira, mira, mira. Por las cloacas. Bueno, pues eso, como hemos tenido este parón, con la tontería ya no me acuerdo ni de qué estábamos haciendo. Estábamos buscando no sé qué. El horno de no sé qué para futil no sé qué. No me acuerdo ya. Pero aquí hay mucha cosa. Eso es bueno. Hombre, aquí tengo un trasto de estos. Vamos a usarlo. Hace mucho que no lo uso. Bueno, a lo mejor en el juego lo uso hace poco, pero... ¿Qué tenemos? Qué poca energía. No me llega por nada. Nada. Por nada. Mejoras de armas sí que tenemos, pero de esto no. Bueno, ¿pero aquí se pegaban tiros o cómo va esto? No sé, era el trasto este, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Hace de aquí? Qué torpe soy para estas cosas, macho. Ah, mira, mira, mira lo que tengo aquí. Vale, esto ya está suelto. Por tanto, esto flotará, me imagino. Y sé que nos han puesto unas caleritas para volver a ponerlo. En serio, que abajo digo el juego. Luego, en postproducción, lo aumentará un poco el volumen. Si se ha grabado así, porque vamos. Ah, mira, con esa cajita parece que podemos saltar o algo así. A ver. Vamos. No. Ahí. Llegamos aquí, que antes no llegábamos. Y... En serio, no oigo nada. Me parece haber algo extraño. Vamos a ver, es una plataforma de amplificación. Para amplificar cosas. Le hemos liado. Y me disparan y no sé de dónde. Ah, vale, vale, vale. Ahí, ahí. Estoy... Estoy... Eh, anda, sí tengo aquí un este. Y ya que complicándome, coño. Ya me he estado aquí un este de armas. Pero te mueres o... Pobrecito, cómo sufre. Ah, no me da tiempo a rematarle. En fin, vamos a ver qué tenemos aquí. Que sí, a ver. Vamos a mejorar nuestro rifle de sniper. Con la tontería le estoy cogiendo mucho cariño. Daño, recarga... No sé cuántas tengo. ¿Dónde lo pone? Ah, vale, aquí. Joder, sustitza gato. Cargador, recarga... Daño. Daño. Ah, no me deja. Bueno, ahorramos para daño. Debo acular más a lenta. Mientras que reviente de una hostia. Para spamear tengo el gadlin. Hablando de... Toma colleja. ¡Hala! Qué fuerte, le ha protegido la rama. A ver, ¿con este qué hago? Ahí despacito. A la rodilla. Y ya la cabeza. Toma ya. Está muy over el... El shield de aquí. Pero sí, se va a Cuenca el este, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Metada. Tengo dos balas. Eso no es bueno. Hay que había un bicharraco de esos. Quiero recordar. Sí, aquí mate a un bicharraco que estaba bugueado. Y me voy acordando. A ver, la munición. Esto se va a caer. Tiene pinta de que se vaya a caer. Hostia. ¿Por qué te asomas? Tengo un gadlin, tío. Hazte el muerto. Vale. ¿Joder, ya tengo la munición completa? ¿Joder, con las municiones? ¿Será por aquí o por abajo? Por abajo no, porque no hay salida. Estoy dando una vuelta muy maja. ¿Hay algo? Tú no te muevas, cabrón. No sé si esto me lo dejé antes o... ¿Qué coño es? Ah, vale. Me lanzé granadas. Ah, vale, vale, vale. Yo me acuerdo de esto. ¿Será por aquí? ¿No será por aquí? Hostia, un cacharro de estos. Ah, vale. Es verdad que esto no funcionaba. Vale, 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 vale. Toma. Reconstruyamos como si no hubiese un mañana. ¿Se reconstruye o cómo va esto? Hola. Vale, ahí estamos. Venga. Topa un puente mierda. Hala. Toma destello. ¡No me digas! ¡Lo han visto! ¿Cómo lo han podido ver? Pero si ha sido súper discreto. Creo que apenas se nota que me gusta mucho el rifle del nip. No, apenas me gusta. Y si encima le meten la chetada de parar el tiempo. Pero, pero. Muere, coño. Pa' acá. Pa' acá. Y a tirando el pie. Ahora que tiran por aquí. Ahí estamos. Muérete, coño. Coño, te estoy dando el pie. Venga, muérete de ahí. ¿Qué cabrón se ha hecho justo? ¿Qué cabrón se ha hecho justo esto? Bueno. Snipando, vamos. ¿Quién quiere un galding teniendo esto? ¿Me trae munición en esto? ¿Para qué? ¿Qué cabrón se ha hecho justo aquí? ¡Coño! Alguien ha dicho exactamente lo mismo. Pa' qué tengo un galding si tengo un cohete. Toma, pa' acá. Apuntes a otro. ¡Uff! Seguro el periodo totalmente. ¡Oh, vale! ¡Toma! Le he reventado. He sacrificado a mi rifle de sniper para tener esto. Merece la pena. ¿Está bloqueada? ¿Está bloqueada? ¡Abre, coño! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vilma! ¡Ábreme la puerta! Nada. ¡Oh, de tiempo! ¡Vamos bien, vamos bien! ¿He vuelto a tener esto que he tirado entonces? Ah, vale. He tirado el... El buscador. ¿Este era el rifle verde? Sí, este era el que... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Motivación! ¡Motivación! Toma. Eso no hace falta, pero... ¡Motivación! ¡Motivación! ¡Por qué mola! ¡A ver! ¡Por la esquina! ¡Toma ya! ¡Desde aquí! ¡Desde aquí! ¡Desde aquí! ¡Joder! ¡Ese no ha valido! ¡No ha tenido gracia! ¡Otro! ¡Toma! ¡Toma el pito! ¡Ah! ¡Me va hacia abajo! ¡Ah! Tiro con efecto, como el Oliver y Benji. ¡Y! ¡Que se me escapa! Creo que lo he dado. Aunque sea con el área de efecto. Sí, sí que lo he dado. ¡Oh, ahí venís más, eh! ¡Cojo radio, cojo radio, cojo radio! ¡Se me ha escapado uno! ¡Mierda! ¡Se me ha escapado! ¡Hostia! ¡Sin apuntar! ¡Ahí estamos! ¡Mierda que tonto! ¡Que se me venía! ¡Coño! ¡Uf! ¡Haya quemarropa ahí! ¡Me queda muy poquito munición! Primero que tenga este cacharro over, no hay problema. ¿Lo explotas o qué? No sé qué es esto. ¿Plotará o algo, digo yo? ¡Ah! Y había mucho. A lo mejor... A ver. ¡Ah! 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 ¡Coño! ¡Que eso duele! ¡Hacía mucho que no me curaba! Bueno, vuelvo a coger el cacharro este. No te muevas ahí, cabrón. ¡Pretty no te he matado yo! No te he matado yo, cabrón. A ver... Hay que ver algo extraño... Por el cual yo pueda ir por ahí, yo pueda... Vale. Yo y mi inteligencia. Pasando por alto palancas desde tiempos inmemoriales. Que mucho muerto, eso no me gusta. Pit, pit, hostia. Tengo un torpedo. Ataque columna. Uf, no es muy efectivo. Oh, Dios mío, creo que lo he atravesado. A ver. Protección columna. ¿Cuánto me durará? El tío este. Porque tengo dos balas. Más que nada. No me preocuparía si no fuese así. Es como una puta araña camaleónica. Sin munición y la mato justo. Bien. Maldito bicharraco. Vale. Ya estoy aquí arriba. ¿Y ahora qué? Ni idea. A ver. Inspeccionamos el terreno. Una cabeza no me deja pasar. Me quita. No se puede pasar por aquí. Nada. Hay que pasar algo por aquí. Dios mío. Estoy ese gato. ¡Eh! No, 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 no. ¡No! Yo tan quiero. Espera. Ahí. Pesa ahí. Venga, vamos. Yo contigo. Eso me gusta. ¡Eh! ¿Qué listo soy? Ya sé que esto se hacía de otra manera, pero... Es que ya que estaba arriba, me da todo el perezón. Venga. Ahora. Por si acaso. Nadie, nadie. Nadie de la una. Nadie de las dos. No hay nadie. No hay que liar. ¡Hala! Experto en vendas. ¡Qué bien! Tengo unas pilas al máximo. Increíble. No tengo más tecnología, así que ni me molesto. O una especie de punto de no retorno. Eso no es bueno. A ver qué puedo usar. Aparte de esto. Vamos. ¿Dónde estáis? Vamos. Venga. Guardando. Objetivo cumplido. Pues aquí me voy a quedar. No me lo diga de dos veces. Aquí se termina el primer episodio después de tanto tiempo de Singularity. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente. Hasta la próxima. Hola. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale al botón me gusta. Si te ha gustado mucho, añádelo a tus favoritos. Y si te gustan nuestros vídeos, no olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Gracias por ver el vídeo.